Muy bien, estos son los juegos de mi Nintendo Wii Ahí está el Super Mario Galaxy Con todo manual, todo perfecto Está a o cero rayas, se los puedo garantizar El Legend of Zelda, un muy buen juego Particularmente según yo Bueno, todos son buenos Está la parte trasera de mi juego Aquí está el Wii Sports Muy bien, sí, claro Ya, y aquí Está el Smash Bros El CD está vuestra en la consola para que la probemos ahora Ya, muy bien Ya Se pueden apreciar un poco O sea, acá está muy bien, pero Por lo menos lo que Ya A ver si que está Conectando el Nunchuk Ya, muy bien Pues a los de todos los juegos Los dos con su Wii Jacket ¿Valcanza una vez esto? Yo creo que sí Este juego es ganas de agua, ¿no? Se lo digo Ya, muy bien Yo soy el Aik Yo voy a empezar Ya Ya se puede escuchar todo muy bien Con la sopa, que ustedes escuchen bien ¿Ya? Ya Ahí se llega el que está saltando No puedo hacer mucho porque Estoy con la cámara en la mano, ¿ya? Sigue más y cierto Ya Muy bien Y eso sería todo Y eso sería todo Ya Ahí está Ahí por si acaso Está la consola Ya Y eso Y eso sería todo Y eso sería todo Y eso sería todo Y eso sería todo Y eso sería todo